Buenos días por la mañana. ¿Qué tal? Campeón. Muy bien. Adivinar dónde estamos. ¿Pero qué? ¿Me has preparado un mandanga hoy o qué? Gravel extra. Sí. Mierda mía. Nueva herramienta indispensable en la gravel. Un palito para quitar las telas de araña. ¡Ay! Me da comida. ¡Ay! 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 ¡Qué cara! ¡ staat! Precaución. 10%. Si solo fuese el 10. Si solo fuera el 10. Fiene el 12. Y algo más. Estamos subiendo a Jata otra vez. Este vaquio. Un gran ladrita. Más o menos tendida con un par de rampones. Muy guapa la zona. Como veis hoy es un típico día de verano en el norte, hace caballo pero eso sí, pero está en un bladete y ni una humedad vamos. A ver qué explicaciones aquí. Hasta arriba. Pista y luego piedra pero así no sabes qué pasa el patrón de la antena y demás. No tiene nada porque es pista los kilómetros y luego con las graves no te puedes tirar por ningún lado porque está muy mal de las motos de tiro y demás. Y si no, ¿volver? El proyecto de Nuclea que nunca llega a hacerse. El proyecto de Nuclea que nunca llega a hacerse. ¡Armita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal la grava de Muscaíno? Potente, ¿eh? Salía potente, potente. Base, base. Entrenamiento base, me dice el Garmin, el cabrón de él. Hemos hecho unas subidas a 300W. Muy guapo, pero hay bastante rampo. No hay puertos largos, es todo rampas cortas, pero claro, del 15 o así. Pero bastante guapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!